¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el Catarí Nacer Alatilla conquista su cuarta victoria en el Rally Dakar y bueno, intachable rally del piloto Catarí del equipo Toyota Gazoo Racing que no dio opciones a su máximo rival, o sea el francés Sebastián Loeb y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el príncipe Catarí, un muchacho adinerado que lleva a entretenerse en el mundo del deporte motor mientras compaginaba sus entrenamientos de tiro al palo con el que aspiraba a lograr una medalla olímpica para su país y bueno, así aterrizó Nacer Alatilla en el año 2004 cuando compitió por primera vez en el Rally Dakar a bordo de un coche de la marca Mitsubishi, realizó diferentes rallies del WRC, o sea el campeonato mundial de rally bueno, nadie pensaba por aquel entonces que se acabaría convirtiendo en uno de los mejores pilotos de rally ride a la historia el Catarí fue mejorando año a año y en 2007 ya logró su primera victoria de etapa en África el Dakar cambió de sede precisamente acá a América Latina y Nacer seguía creciendo tanto en 2010 la marca Volkswagen le ofreció un vehículo oficial y bueno, ese Dakar lo terminó ganando su por aquel entonces compañero su por aquel entonces compañero equipo el español Oriundo Madrid Carlos Sainz Senior con Nacer a solo 2.12, el Catarí era acusado de conducir como un animal sin cuidar la mecánica y bueno, pero estaba ahí y así lo demostró en una edición después en 2011 cuando logró su primer Dakar sacándole 49.41 a Giniel de Villiers y a más de una hora tanto al español Carlos Sainz Senior como al galo Stefan Peterhansel Alatija ya era campeón, para su desgracia Volkswagen pegó la espantada y se negó a hacer de los coches y bueno, Nacer lo intentó pagando un vehículo de Robbie Gordon cuya relación no terminó nada bien e invirtiendo en un buggy de SMG con el que compitió en 2013 pero cuyo desarrollo estaba bastante verde finalmente en 2014 regresó a X-Raid a pilotar un mini 4x4 pero con un problema de Sven Kwan fue solventando como pudo en el que su estructura estuviera completamente patrocinada por Monster Energy y el vehículo del Qatarí por Red Bull marca rivales con X-Raid Nacer Alatija logró una nueva victoria el de 2015 logrando además 5 victorias de etapa segundo Dakar para el corredor Qatarí que aparte estaba en dulce bueno, había sido campeón en WRC2 y además logró su objetivo de lograr la medalla olímpica bueno, en 2016 fue el corredor Qatarí fue segundo detrás del nuevo fabricante la francesa Peugeot, los galos habían puesto en pista un nuevo buggy monstruoso los minis 4x4 ya quedaron bastante indicados y bueno, si se quería ganar llegaba el momento de apostar por otra marca momento en el que dio el salto a la japonesa Toyota desde aquel entonces Nacer siempre estuvo ahí rozando el título en diversas ocasiones y bueno, pero no fue hasta la salida de Peugeot en 2019 el último Dakar acá en Latinoamérica el de Perú cuando volvió a ganar bueno, Nacer derrotó al Mini 4x4 pilotado por Nani Roma y al buggy antaño de Peugeot ahora gestionado por una estructura privada pilotada por Sebastián Loez, tercer título para Nacer y un nuevo cambio de escenario rumbo a Arabia Saudí en Arabia Saudí Nacer sufrió con Toyota algo parecido a lo que sufrió con Mini notó que su coche había quedado desfasado Nacer quedó solamente 6x21 que a los Sainz que pilotaba uno de los nuevos buggy de dos ruedas motrices pero neumáticos montrosos diseñados por X-Ride misma jugada que en 2021 donde una cantidad incontable de pinchazos llegó a 13-51 el mismo coche buggy pero esta vez pilotado por Stefan Peterhansel y entonces en 2022 la organización finalmente escuchó las plegarias de Nacer y permitió que Toyota pudiera llevar unos neumáticos mejores menos susceptibles a los pinchazos y no tuvo rival así el corredor qatarí conquista su cuarto título en el rally Dakar el primero en Arabia Saudí con el pilotaje más calmado que se lo recuerda en una edición que será recordada por su acierto al navegar la primera etapa en la que generó una ventaja suficiente como para estar todo el rally contemporizado y bueno, aparte de su rally además caracterizado por etapas cortas y sin excesivas trampas pero un Dakar al fin al cabo pero un Dakar es al fin al cabo ahora Latilla supera a los 3 Dakar en la categoría coches de René Merch Carlos Sainz y Pierre Lartigüe e igual a los 4 de Ari Batanen por delante en el horizonte los 8 de el galo Stefan Peterhansel o sea, Monsieur Dakar Toyota por su lado logra su segundo rally Dakar ambos con Nasser a lo mando de la máquina y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao